¡Suscríbete al canal! ¡Fuiste tú! ¿Te conozco? No iré a ninguna parte hasta que me devuelvas mis tres metros y dos centímetros. Tu hermano no vino a casa anoche. Tengo que ir a buscarlo. ¿Y sigan? Sí, sí, lo sabemos. Sigue al guía. Dame esa piedra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!